El pasado 9 de mayo, a partir de las 21 horas, el Coliseo Ciudad de Catamayo fue el escenario donde las 7 hermosas candidatas a Reina de Catamayo expusieron en pasarela, glamour y belleza, ante una multitudinaria asistencia de catamayenses e invitados especiales. El evento inicia con el saludo de la primera autoridad del Cantón Catamayo, Janet Guerrero Luz Uriaga. Mi agradecimiento sincero a cada uno de los participantes, así como a sus familiares y dirigentes barriales. Mil gracias a la comisión organizadora del evento. Gracias a todos los artistas y personas que participarán en esta noche engalanando y engrandeciendo este evento. Gracias a todos. Catamayo los recibe con los brazos abiertos y les da la bienvenida. El jurado calificador estaba conformado por personas destacadas del país, conocedores de belleza y glamour, como la Miss Ecuador Francesca Cipriani, la reina de Machala Mirca Cabrera, cirujano plástico Dr. Gustavo Samaniego, todo esto avalizado por el Dr. Carlos Arzosa, notario del Cantón. Una noche especial, llena de glamour y belleza. Era momento de la primera presentación de las candidatas en traje de coreografía. La preparación estuvo a cargo de Reevan Models, del licenciado Richard Iván Vélez. La preparación estuvo a cargo de Reevan Models, del licenciado Richard Iván Vélez. La intervención del grupo de danza contemporánea de la Universidad Técnica Particular de Loja. Seguidamente la presentación de candidatas a reina de Catamayo en traje de baño, que fueron confeccionados por el reconocido diseñador Gustavo Otero. La preparación estuvo a cargo del señor Nerio Torres. Ella es Jennifer Estefany Vargas Ávila, con 17 años de edad, sus medidas son 88'60'90. Un metro sesenta y ocho de estatura, su hobby es hacer gimnasia. Ella es Gina Carolina Rodríguez Herrera, representante de Bellavista de María Trapichillo, con 19 años de edad, sus medidas son 87'66'96. Estatura de 1'62', sus hobbies son la natación, leer y escuchar música. Jennifer Jennifer, con 15 años de edad, sus medidas son 90'62'100. De estatura 1'75', sus hobbies son la natación y el fútbol. Esmidális Caterine Rojas Díaz, 16 años de edad, sus medidas son 90'62'94. Con estatura 1'69', sus hobbies son la natación. María Pelén Cádenas Fernández, tiene 18 años de edad, sus medidas son 90'58'90. De estatura 1'68', sus hobbies son realizar todo tipo de deportes. Carina Alejandra Vivanco, Vivanco, tiene 17 años, sus medidas son 86'64'95. Con estatura de 1'69', sus hobbies son leer, estudiar y bailar. Ella es Fernanda Brigitte Rodas Ortoñez, con 19 años de edad, sus medidas 85'60'90. Mientras las aspirantes a Reina de Catamayo se preparaban para una nueva presentación. Desde el programa Yo me llamo, Yadira Orellana. Deleito con todo el repertorio musical de Alejandra Guzmán. Luego de esta pausa musical, las candidatas estaban listas para su última presentación, en Traje de Noche. El traje de gala de Jennifer Estefanía Vargas, es de la prestigiosa Casa de Moda Carlos Vega, de la provincia de Loja. Nos presenta una sexy y subestiva creación en Vipure Coral Neón, en la que ha dispuesto un tulle enteramente recamado en lentejuelas plateadas, y cristales en tono plata, coral y tornasol. Ella es Gina Carolina Rodríguez Herrera. Quien presenta el delicado color coral neón con azul. Gel de inspiración de alta costura que logra una armonía entre un oculento bordado superior que parte de los hombros de más de 10.000 cristales, platas y azules. Jennifer Ramón, viste un soberbio diseño de línea Pret-Aporter, de lujo, diseñado exclusivamente para ella. Consta de un elegante vestido de silueta sirena que nos permite destacar su majestuosa silueta. Este modelo está bordado a mano con finos detalles en piedras, en perlas, cristales y también lentejuelas. En color plata que complementan con las finas joyas y zapatos en el mismo tono. Un modelo exclusivo del reconocido a nivel nacional e internacional, diseñador lojano Augusto Selly. No podía faltar en esta noche la sobriedad y elegancia del color verde cobalto. La bellísima María Belén nos luce en esta noche un vestido totalmente transparente, entallado a su cuerpo estilo sirena. Queda realce a su escultural figura. En su espalda un escote muy pronunciado, bordado en su tonalidad en vipur, en el mismo tono con cristales verde agua y cristales de Swarovski. Este es un diseño del señor Gustavo Otero, diseñador reconocido a nivel nacional. Ella es Karina Alejandra, vivanco, vivanco. Ella nos luce en esta noche un vestido diseñado por la señora Patricia de Klein, de la ciudad de Guayaquil. Su traje ceñido al cuerpo, color verde esmeralda. Esmeralda lleva un escote tipo B, bordado en finas lentejuelas de la misma tonalidad. Desde su cadera se desprende una amplia cola que le da figura y el estilo a este glamoroso vestido y marca también la diferencia en una candidata reina de belleza. A Fernanda Brigitte Rodas Ordóñez. Ella es representante del sector San Vicente. Su vestido de alta costura confeccionado en una sola pieza, color champagne, con un prominente escote en B que da elegancia a su gusto y espalda. Perfecciona esta creación una extensa cola con una estructura muy fluida, elaborada en ingaza natural, en cortes asimétricos y bordada con cristales, dando realce a su esbelta figura. Se complementa este traje con bisutería fina y zapatos color dorado y plata, que da el toque perfecto a esta creación. Diseñada por la licenciada Miriam Castillo y confeccionada por la casa de modas Dueña y Señora de Catamayo. Mientras el jurado calificador sumaba las calificaciones, era el momento de presentar al cantautor más reconocido de todos los tiempos, Juan Fernando Velasco, con orquesta y coros. En vivo para esta noche súper especial de Reinas en Catamayo, la ciudad del eterno sol. Rosa, que me devuelva el placer, mi gesto, que me permita revivir, saciar todo el deseo de tu carácter de volar. El tiempo definido se agotaba. Todo un conglomerado catamayense quería saber los resultados. En primera instancia se conoció el resultado del mejor traje típico, que fue presentado en el pregón de inicio de fiestas, el 30 de abril. El doctor Carlos Arzosa, notario del Cantón, hace la entrega del sobrecerrado. Dignidad que recae en la representante de la parroquia urbana de San José, señorita Jennifer Estefanía Vargas Ávila. La respectiva banda lo impuso el doctor Osvaldo Sely, vicealcalde. Luego se eligió la señorita Amistad. Dignidad que recayó en Gina Carolina Rodríguez Herrera, representante del barrio Trapichillo. La banda la impuso la tecnóloga Nora Arias, edil del Cantón. Antes de conocer quién es la nueva soberana del Cantón, Carolina Herrera, reina de Catamayo 2014, realiza su agradecimiento. Francesca Cipriani, Miss Ecuador, es la encargada de hacer conocer los resultados finales. Pero antes de aquello, un breve paseo por Pasarela y su fraterno saludo. La verdad para mí es un honor el día de hoy acompañarnos en la elección de su reina de Catamayo. La verdad, como experiencia propia, algo personal, mi primera vez que estoy aquí y de verdad me voy enamorada de su cantón. Y ténganlo por seguro que voy a ser vocera de su cantón por cada grupo que vaya a mi país. Finalmente, los resultados entregados por el jurado calificador fueron los siguientes. Señorita Confraternidad, Gina Carolina Rodríguez Herrera, representante del barrio Trapichillo. Señorita Cultura, Jennifer Caterine Ramón Vivanco, representante del barrio La Vega. Señorita Simpatía, Midalis Caterine Rojas Díaz, representante del sector Isidro Ayora. Señorita Turismo, Fernanda Brigitte Rodas Ordóñez, representante del sector San Vicente. Señorita Acción Social, Karina Alejandra Vivanco Vivanco, representante del sector El Porvenir. Virreina, Jennifer Estefanía Vargas Ávila, representante de la parroquia urbana de San José. Y como reina de Catamayo, María Belén Cárdenas Fernández, representante del sector 24 de Mayo. Cabe destacar que este evento fue transmitido vía streaming por Radio Cañaveral 96.5 FM, gracias al aporte tecnológico de la empresa Intercom. Asimismo se generó tendencia en redes sociales, con los hashtag Catamayo y VivaCatamayo34años. Minuto a minuto se actualizaba a las redes sociales, como Facebook y Twitter. La seducción Por ti Catamayo La tierra del sol